8 al 17 de septiembre en medellín se realiza la fiesta del libro 10 días lleno de arte cultura y conocimiento este es un verdadero encuentro alrededor de las letras y esta vez la mujer va a ser la protagonista nosotros estuvimos en su lanzamiento y yo creo que más allá de todos los eventos que tenemos es decirle a las mujeres de medellín y del país y del mundo que en medellín ellas tienen la voz la palabra y son las protagonistas este año en la fiesta del libro yo creo que para mí eso va más allá de los datos yo creo que los datos de la fiesta del libro del año pasado son muy importantes y este año esperamos superarlos hemos venido construyendo esta fiesta del libro como sociedad y como cultura seguimos en esa zona norte y esta vez articulado con el alma mater el alma mujer que nos ha enseñado de la cual soy egresado y quiero dar las gracias a la universidad de antioquia gisela por vincularse y conectarnos con esos 220 años de la universidad de antioquia y como saben francia es un país de literatura en este mes de septiembre francia va a publicar más de 450 novelas es un país que publica muchos libros y me encanta me gusta mucho que coincidamos también con el tema de las mujeres porque lo saben también las mujeres o las escritoras autoras tienen una una un espacio una importancia muy importante en la literatura francesa y un papel creo para la renovación también de la creación literaria contemporánea en francia y en todo el mundo estas actividades que vamos a tener en los 220 años pues son el resumen también de una historia de vieja data nosotros como universidad hemos estado siempre partícipes de la fiesta del libro y la cultura la presencia por ejemplo de nuestra editorial que es una editorial muy valiosa de producción de nuestros libros de nuestros autores y autoras a nivel tanto de la universidad como de otras universidades del país internacional muestra la riqueza del pensamiento y la vitalidad de la palabra a través de la investigación y la cultura que la universidad gesta y promueve pero tenemos además en esas tantas razones para amar a la universidad que me parece importante destacar estos momentos donde medicina la facultad de ingeniería microbiología sociales y humanas y todas las actividades a través de las distintas escuelas institutos las divisiones como la cultura y patrimonio farmacéuticas y demás digamos integramos con fuerza la agenda del jardín botánico pero este año con motivo de esta coyuntura especial de un cumpleaños que no es un cumpleaños más si las mujeres están invitadas a la fiesta del libro y la cultura están invitando a una de las madres más importantes de la ciudad a la fuente nutricia del conocimiento a la fuente madre que es la universidad de antioquia todos invitados a participar de esta gran fiesta cultural una de las más grandes de latinoamérica prográmate para que no te pierdas de nada porque el consejo somos tú y yo